Ahí teóricamente debería estar. Voy a actualizar la web por si acaso. Pero en principio debería estar cambiado. Si no lo cambio desde acá mismo. Ok, no, no me lo puso. No se encuentran los resultados. Ah, no es coño acá. Ahora sí. Ahora sí. No soy espanato tampoco. Ya el innombrable ni lo nombres. Vale, ahora sí. Ah, qué innombrable. ¿Voldemort? Vale, a ver. Vale, vale, a ver. Vale, vale, a ver. A ver. A ver. Ver soldados. Ok. Ok, ok, ok. Ah, coño, claro. Ya, ya sé quién das es. Vale, construir artículos. Vale, armad armas. A ver. Mejora de guerrillero. Mejora de pelotón. Mejora de comando. Vale, a ver. Mejora de guerrillero. Mejora de comando. De guerrillero... Cien suministros, es que cuesta un huevo loco. Yo creo que esto vendría bastante bien. No me quedé mucho más, pero está algo tímida al ser de sus primeros streams. Los fusiles para los damajes... Los fusiles. El fusil magnético este. Pues venga, hacemos el fusil. Supongo que la escopeta vendría bien, ¿no? También. Porque la escopeta... Agüita con la escopeta. Y esto. Creo que papá se habría sentido orgulloso de lo que estamos haciendo. Por primera vez en mucho tiempo somos una verdadera amenaza... Para ti, que eres comando, ya. Ahora solo tenemos que hacer que toda la gente de los comandos... No sé cómo ahora tengo los comandos y los granaderos solamente. Tenemos que captar la atención de la gente. Comandante, hola. Estamos listos, comandante. Si necesita un conector craneal, podemos fabricarlo enseguida. ¿Puedo no hacer esta misión? Si somos rápidos existe la posibilidad de recuperar un buen cargamento de suministros y equipo de esa... Es que me van a violar, o sea. Voy a hacer lo siguiente. Guardar partida. Guardar. Hosting murió. Murió muy fuerte. El radar muestra una misión urgente en Asia Occidental. Podemos volver para terminar este escaneo más tarde, pero pasarlo por el... Podría tener consecuencias lefastas para la residencia. Es que... Vamos a intentarlo, pero... Ya... Yo creo que no... Que no... No trae ese bicho nuevo. Es que... Que no. Pero bueno. Madre mía cuantos granaderos, ¿no? Madre de dios. Yo soy inmortal en este juego. Mejora de armas. Mejora de armas. Había de... Soldado. Automatón. Ah, no. Equipamiento. Este es el nuevo, ¿no? ¿No? Tengo entendido. Si tuvieses la baliza de imitación, te comprarías algo de tiempo. Tengo la baliza de imitación. O no. No, para la baliza. No, tengo la granada de imitación. O algo así. Eh... Me elijo antes de que le cayese una pila de escombros alienígenas matándola instantáneamente. Vale, a ver. Habría de soldado... No. Pero falta... Me jure. уж HARRA de armas. cuero. De nuestro braonda. que con la cantidad de disparos que fallo. Aumenta la puntería en más 5% una posibilidad del 5% de matar al instante a tu objetivo al alcanzarlo sin importar los pedos. ¡Hostia! ¡Pero el 5% solo! El tamaño del cargador aumenta en 1. Aumenta la probabilidad de impacto crítico en un 5% que mejora aún más con la proximidad del objetivo. Creo que esto va muy de puta madre. Lo que me jode de eso es que no tengo tantos, entonces... ...como que... Ah, que tengo las granadas de ácido también. Voy a llevar un botequín. Vamos a llevar una granada de ácido. Y a ver qué sucede. Me estoy fijando en lo más insignificante. ¡Skyranger desplegado! ¡En posición para el despliegue! ¡Spoiler! ¡Me muero! ¡No sería raro! En esta misión es que... Ayer se me murieron todos, o sea... Que no sé, o sea... Es que... Es jodidísima esta misión con el logo ese que te one-shotea... ...haciéndote un clon. Que, no sé... Te hace un clon y encima te one-shotea. Ok. ¡Spoiler! ¡Santi grita de miedo! ¡No! ¡De miedo no! El personaje tal vez. Yo, de miedo. Ya te digo, si yo... Es que le agarraría y le pegaría un... ...escopetazo en toda la cabeza. Pero bueno. Vale. Paso ligero. Me muevo. Corriendo. Recibido. Vamos, vamos, vamos. Te lo tienes que cargar rápido ya. Por eso. Por eso quiero mejorar mucho las armas. Cosa de sacar mucho más daño... ...a todos. Así de primeras y tal. Pero... Está complicada la cosa. Ordenes confirmadas. Marchando. Voy a la ubicación designada. Voy a la ubicación designada. A ver, vamos ahí. Ahí. Este. Este es el que te decía. que trabajan muy coordinadas para mantener una forma cohesiva. Ay, Dios, no. Ay, Dios, no. Cami. Cami, ¿qué haces? Cami, ¿qué haces? Cami, ¿qué haces? Cami, ¿qué haces? Me cago en la puta. Y encima se ponen fuera de cobertura. Es que me cago en su puta madre. Cami, te odio en toda la del coporo. Ahora mismo. Andando. Te maldigo, Cami. Te maldigo, Cami-chan. Es que ¿dónde mierda me meto ahora? Me han avistado. Ay. Que mirad. Mirad, me hace temete. Me han avistado. Se buggeó de nuevo. Vale, pues nada. Cargo partido, ¿por qué? ¿Qué? Se buggea, se buggea. Así, de la nada. Se buggea. Se queda ahí, pensando. Es genial. Se me está buggeando más el segundo que el primero, eh. O sea, no sé. No sé yo. En el primero tuve un solo bug. Si no me burro mal. En este ya. Vale, pues nada. Puedo al menos saber. Que no tengo que meter a Cami. Ahí. A ver. Vamos a muer a todos los otros, primero. Va a tener por lo menos un poco más de control. Joder, con este también lo veo ya. Es en verdad un enjambre de diminutas unidades robóticas, que trabajan muy poco. No, no, no. Cami, no. Cami, no. Cami, no. Cami, no. Tengo dos muertos, Cami. Ah, bien. No hizo nada. No hizo nada. Esta vez no hizo nada. Controlo el pánico. Bien. Así me gusta. Bien. Aquí me quedo. Bien. Hola Cris, ¿qué tal? Vale, están por ahí. A ver. A ver. Coño. Qué difícil es manejar esto. Snibi. ¿Te vas a poner? Okul. Guardia. 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 A ver. ¿A dónde llego con esto? Vale, me tengo que acercar un poquito. Vamos a hacer así. Acá debería llegar, ¿verdad? Acá llego. No le llego al último. Pero venga. Mejor que nada. Ahí está. Bueno, creo que le hice daño a los tres, ¿eh? Ojo, cuidado. Tiene nuestra posición. Tiene nuestra posición. Nuestros contactos de la resistencia han oído rumores de que hacen preparar un sistema de armadura de infantería pesada. Lo que pasa es que este tiene lo de... Ah, fallaste, Snibi. Me cago en la boca. A ver si alguno le da. No hay suerte, ¿eh? El disparo no ha dado. El disparo no ha dado. El disparo no ha dado. Vale, no pasa nada. Granadaso. Le voy a sacar todo lo posible a ese. Porque se queda más jode. Que se mueve un montón el cabrón, ¿eh? ¿Ves? Me hace el vástigo de sombra este que me mata el soldado, o sea. Horror. Ok, me hace dos ataques. Perfectísimo. Nuestros soldados están sufriendo ahí fuera. Cuando vuelvan hay que darles tiempo para que se recuperen. No, no hagas eso. Qué desgraciado. Viene aquí esperando la comida. Que hay hambre. Está inconsciente, ok. Me estoy asando, arenas 1-5. Acabamos de recibir una señal saliente que procede del OVNI. Es una baliza de auxilio de algún tipo. Tendrán que acceder a esa nave y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota. A ver. Es que de verdad. No lo voy a matar ni cagando a este, ¿eh? No lo voy a matar ni cagando a este, ¿eh? No lo voy a matar ni cagando a este. Bien, lo maté. Oh, menos mal. Pero este no se va cuando lo maten. Ah, bien, bien. Menos mal. Oh, bien. Y se recuperó este. Menos mal. Menos mal. A ver. Con el enemy no puedo hacer nada. Niñarda. A ver. Vamos, Lidia. No pasa nada. No hago un vaso. El tema es que adentro no haya otro de esos, porque si hay otro de esos ahí, estoy jodido. Hola, Golden. ¿Por qué siempre que llego a un stream de XCOM sale un crítico? No sé, pero si es así, vení más seguido. Hay dios, Snivet, estás muertísimo. No hay dios. No hay dios. Decidle a mis hijos que. Snivet tenías hijos. No hay dios. No hay dios. No hay dios. Eso no me ha sentado bien. No hay dios. No hay dios. Me quedo sin munición en el arma. ¿Cómo que sin munición en el arma? Si tienes 3 cajolo. Yo voy a la ubicación desinada. ¡Ay dios! Me cago en tal... ¡Mierda! Claro, creo que tengo más chance... 91, con la pistola... ¡Bien! ¡Ay! Ese soldado está vivo, sí, 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 está vivo. I know, I know. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué me puedo mover? Ah. ¡Oh mierda! Está vivo, no por mucho. Creo que necesito ayuda. Joder, ya este está ardiendo encima. A ver, a ver. Solo tengo un botiquín encima, que me cago en tal. Me muevo a la posición. Estabilizar... No tienes nada, Rato. Te pondrás bien. Vale. Vale. Que los tres son... jodidos, eh. A ver. Vale. Tengo una granada con este. Es la granada esta... De ácido y tal. No sé si la haría... ¿La serpiente se afecta al ácido este? Sí, ¿no? O no. Ok, creo que no. No hay curita. Sí, hay curita, hay curita. No hay curita. Acido sí, veneno no. Ok, el ácido entonces sí. Venga. Vamos a tirar la granada de ácido. No hay curita. Te meto a Snivy para que logres disparar desde ahí. A ver si acá lo juez. No, ¿verdad? Vamos a intentar controlar o algo. Que no te controle, que no te controle. Me cago en tu vida. Matar, matar, matarlos a todos. Oh shit. Adiós Cami, que la fuerza te acompañe. Mi posición ya no es segura. Me han dado. Joder. Joder. ¿Qué ha sido eso? Una serpiente culera. ¿Qué es eso? No, no lo he visto. Joder. No, Nivy, no me dispares a mí, cabrón. En marcha a las coordenadas designadas. Un vaso. Joder. Es que necesito. Ah, necesito darle al otro también. Ah, pues nada. Un vaso a este. Esto no me dice a quien dispara. Joder. Si te digo. Me cago en dios. Estoy super lejos de todo, loco. Vale. Creo que una se murió. Bien ¿Me controlo Kami? ¿En serio? Joder Y ahora le agarra La otra Uy, menos mal que fallé Menos mal que fallé ¡Está dentro de mí! Joder Allá voy A tu suerte, sí 64, ¿en serio? No, el Eevee No falles ese tiro, cabrón Joder Se lo puta serpiente, macho Que siempre hace lo mismo Diablos Avenger, todos los agentes de XCOM han muerto o están desaparecidos Firebrand vuelve a la base Y así los ancianos nos bendicen con honor y victoria En nuestra humildad Damos un paso más hacia el glorioso futuro que prometen para todos O sea, que es que de verdad Es que son un asco, macho, de los putos Aries de mierda Nada, nada, nada Cargar partida Pinche anime que falla Muertos o capturados Si hay tres muertos, tres capturados O sea, tres heridos, tres muertos Pero no, 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 que no, que NO A ver, a ver, que vengan ellos, o sea, que me cago en esos muertos. Pues lo dicho, tres horas de stream con la misma visión, ¿no? No, no. Lo intento una vez más, y si no puedo con esta, pues, coño. Ya, pero... Porque me parece muy ilegal. Seis de daño, bien, bien. Seguí así. Y por qué el mío no le dispara? Que lo ve. ya empezamos con lo menos mal que fallo que me tocan los huevos las pinches serpientes me tocan las morales de verdad pero si no tiene cobertura de genera 2 bueno si tienen pero no deberían a ver lo estoy franqueando vamos a matar a este espero bien 6 como mínimo a ver no de este lado 5 de daño bien Lidia por favor dale bien ya no es una amenaza arma seca tenía muy poco muy poca probabilidad che ahora solo falta que salga el elegido no por dios es que me quiero acercar más pero no puedo venga Nibi dale duro casi eso eso se la carnada y que se entren todas sus cosas en mi en ti luego se va el pinche puto ahora retrocede el mamahuevo si eso ya pasó antes lo peor es que claro tengo que necesito recargar que me quedan dos turnos para sexto ya estoy veo dos turnos para llegar acá dentro y desactivar eso de acuerdo cojones vuelvo al combate pues nada tengo un solo turno un solo turno pues no llego osea llego acá pero no puedo hacer el osea no puedo hacer el hackeo joder me podrían dejar hacer el hackeo igual estoy ahí osea estoy al lado voy a la posición designada vamos vamos parece que han pedido refuerzos 5 se aproximan múltiples transportes al parecer han localizado la baliza de auxilio neutralicen a todos los refuerzos enemigos para asegurar la zona ven y verás ven y verás órdenes confirmadas marchando a ello voy y donde está la pinche serpiente de los huevos que es la que más me preocupa realmente venga vamos vamos cuidado con la víbora que sigue adentro sí 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 por eso es que no sé dónde está esto si sale relativamente bien deberían morir o por lo menos llevarse bastante daño están todos blanqueados joder joder ni vi no vayas cabrón vayaron todos mi joder no todos pero casi a ver 46 35 ni vi como tenes tanta puntería del culo está siendo blanqueada a ver a ver dos de daño solo dos claro no le di what bueno bien uno menos es que tengo tan poco porcentaje estoy en marcha tiene tan poco porcentaje este por lo menos tiene más porcentaje que darle vaya hola mine cuatro ya así pero las primeras fueron de fueron del 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 Stardew Valley esto lo empecé recién no es snibi como te dejas controlar mentalmente snibi y porque este cabrón tiene los poderes si verdad joder con la mierda es eso y este que se quema cada dos por tres lo que tú digas a mi porque tú no me dices que hacer pero los aliens tampoco cabrón No tengo ni forma de blanquearlo de encima. Ah bueno si, desde acá. Oh, tengo que recargarme, cabrón. ¡Sí! ¡Ay! ¡No! La sorpiente... ¡Oh, shit! ¡Wow! No, estoy muertísimo de nuevo. Esta misión no la puedo hacer, o sea... Esta misión es imposible. Me va a matar. Me dio en éxtasis. Me va a matar, o sea... ¿Cómo pudiste, Snivy, matar a Lidia? ¿Cuál pudiste? ¡Esto va mal! ¡Joder! ¡Esto va mal! ¡Esto va mal! Esta misión no la puedo hacer a este nivel. Es ridículo que me manden a hacer esta misión. Es ridículo que me manden a hacer esta misión, o sea... ¿Vamos a volver a la nave? ¿Por qué esta misión no es imposible? O sea... El único disparo que da es cuando controla mentalmente. ¿Ya viste? Es que no... O sea... Es mucha trampa lo de los aliens. O sea... Que tienen multiplicado por mil el porcentaje de edad. Algo que... O sea... Es una bestialidad, macho. ¡Me cago en Dios! ¡Imposible esa misión! ¡Joder! ¡Hola, Shony! Por cierto, que no... Que no te había visto. No, no. Voy a pasar olímpicamente de esa misión. O sea... Es que no... A sus pasos. Me la suda. Comunicaciones de la resistencia. Operativas. Pasos de esa misión. O sea... Es imposible. Literalmente. Porque incluso... Si no... Si no... Suponiendo que lograba desactivar las mierdas... Es que igual... Daba igual. Porque... Tenía los otros 3 o 4 ahí adentro. O sea que... Si. Era lo mismo que nada. Vale, a ver. Tenemos esto hecho. ¿Qué puedo construir? Nada. Jejeje, bien. Enfermería... La enfermería vendría bien a hacerla. A ver. Esperamos... Si. Por ahí tengo el Relay. Esto se termina en un día. Bueno, espérate, vamos a hacer 114 suministros, 117, no será esta, ¿no? Ya lograste los follows necesarios, a ver, a quién, a Chris supongo, o quién Dibujando un poco y teniendo cositas listas para el AFI, los 3 follows y ya, oh te falta poquito entonces, nice Estamos recibiendo una transmisión no segura de un payaso que dice llamarse Bandor, no parece ser el tipo de recluta que buscamos ¿Alguna orden, comandante? Eh... Vale, a ver... Está jodida la cosa, eh, está jodida la cosa No, esto no, coño, me hago un lío yo con las cosas esto Comandante, las fuerzas de la resistencia en esta región se han ocultado tras los recientes fracasos Si desea contactar con ellas de nuevo, tendrá que esperar hasta que logren reagruparse Me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena, como creíamos Esta última información sobre los elegidos puede que sea muy útil Vale, hemos hecho progresos en la casa de Dai Mai Tessura Hay una nueva operación en Cuyarda disponible en el Alencho para ayudar a los segadores a proseguir con ella Empieza a ganarse a mi gente, comandante Y eso significa algo Si tiene algo nuevo para nosotros, comandante, mis segadores están listos para cumplir más órdenes Ok Nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos Vale A ver Pero no recortes suministros Recompensa del soldado de ascenso No vendría mal, eh Ah, pero esto no lo puedo hacer Ah, voy a requerir el soldado teniente Hostia puta Hostia 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 Texta Que los soldados vayan al combate equipados adecuadamente Venga abajo Ordenaré a los míos que se pongan en marcha de inmediato Como odio esos spawns de bots Mal Lo bueno es que lo tengo controlado con eso Perfecto, tengo un taller Sé que el espacio es limitado comandante Agradezco los talleres adicionales Haremos buen uso de ellos Me gusta, me gusta tener el taller Porque ahora por ejemplo, pongo ahí uno y ya tengo dos gremlins No se puede poner uno Esto es para... Bien Campera de pruebas... Podría poner uno ahí ¿Puedo poner uno para que saque esto, por ejemplo? Ah sí, mira ¡Lul! Buenísima ¿Eso? ¿O...? Bueno, si por ahora... Bueno, si por ahora... Vale, no pasa nada ¿Y acá qué hacía? Diminuye la duración de las operaciones encubiertas A ver, a ver... Lo dejamos por ahí por ahora Un chadrero que me hace franco sabiendo que no soy adcarro No pasa nada 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 Ah... bien Bien Les recibimos Nuevos contactos regionales localizados Bien. Tras establecer contacto con la resistencia local, nos han enviado la información que han recopilado sobre el elegido activo en la región. ¿Dónde te crees que vas? Si es pelea lo que buscas... ¡Hostia! ¡Hostia que este es el otro ahora! Si llegamos de misión en esta zona, seguro que habrá muchas posibilidades de que intente defenderse por él. Madre de Dios... Madre mía... Pfff... A ver... Tengo que tener que recuperar esto ahora. Necesito... Necesito tener... Empezare en cuanto me lo ordene, comandante. Las armas mejoradas... La 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 la... Escopeta de metralla... Pistola... Mejorar a las copetas... Ví a Taikan murmurando consigo mismo en uno de los pasillos. Vale... Y a ver... No se me ha llegado la notificación de que estás en directo. Ehhh... Vale... Ehhh... Acá. La investigación marcha según lo planeado, comandante. ¿Qué está investigando? Ah, los de psiónicos. Armas Gauss... Armas Gauss... No pienso reconocerlo ante Shen, pero hay algo que añoro... Vale, a ver... Vamos a establecer el contacto acá. Oeste de Asia. 7 días, macho. Bien... Espérate, espérate. Ah, mierda. Proyecto Avatar de los huevos. Tengo que... Tengo que hacer esto. Que tengo que hacer esto. Los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar. Destruir esa instalación supondría un duro revés a sus esfuerzos. Tengo que hacer eso. Mmm... Vale, acá... Antes que nada... Tengo que hacer eso. Sí, estoy. Tengo que hacer eso. No, es que podes hacer eso. No tengo que hacer eso. Eh... Vale, ahí está. suministro para esto a dos cuadrados a dos cuadros de la película guatar que tengo que hacer esto macho y no llego no puedo coste 90 datos, 30 datos por distancia desde el enlace al repetidor de radio más cercano se te cayó o algo? no, no, no se me cayó ni nada no se me cayó Diego, no se me cayó mierda 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 90 datos loco, a donde vas? me descubrí a ver, acá obtengo datos el tema es que me tiene que dar tiempo para que comandante, tendremos que escanear por completo esta región para poder establecer contacto con la resistencia local recomendaría quedarnos por la zona para terminar la tarea, pero usted decide que te den, maldito sueldado mmm necesito datos, coño me encuentro en un topo de la resistencia, lo que reduce el contador de represalia en dos semanas joder acabamos con dios vale, si bien actividad de los elegidos tenemos que mejorar más si queremos eliminar la amenaza alienígena todo me ha sido revelado espero que me prepares una calidad oh dios mio, me van a atacar, pero muy fuerte estos cabrones vale, al menos tengo a este las unidades ganan más 3 movidas durante los primeros turnos bajos mi gente escuchará tanto si les gusta como si no eh, por una vez que lo hice de coña jajaja que pasada, pesada Mika que no le voy a hacer nada jajaja jaja Es el fin, se estrena Avatar 2 y con sus ganancias de taquilla gobernará en el mundo Es que estoy resfriada, yo también estoy de coña, hombre Supongo que como esto ha salido bien, podemos seguir con ello, comandante Espero que tenga espacio para uno más Porque ha causado tan buena impresión en uno de mis veteranos, que quiere servir en su nave Vale, bueno, y something Y ascendía teniente, veis Segundo A ver Mar soldados Entra inmediatamente en la igualdad de acción una vez por misión Hace una acción después de correr Una parada de arma Una probabilidad de 5% Aumenta el 5% y después el 3% Y la Lhasa ¿Los disparos fallaron y infringan 2 de daño? No sé, le voy a poner esto Por si acaso Con los tiros que fallo Adicionamiento a distancia de tono Un explosivo ambiental que inflige el doble de daño En el doble de subrayo normal El llegador no queda arreglado Los disparos que infligen más 1 de daño Si ya se ha agredido El ataque de tu fusil Vector tritura al blindaje Definición de cualquier unidad Que un llegador vea permanecerá visible La Climod inflige más 3 de daño Y tiene un rayo de más 1 Yo creo que me conviene más este Así sé donde garajos están al menos Vale, a ver Esto se va a ir a la puta básicamente Esto se va a ir a la puta Entonces ¿Lo que hace? Pirateo más 3p ¿Por qué me das pirateo? Bueno, voy a ser un hacker de la vida Soy el único que tengo como teniente No soy el pastor Un lado Eres Conocimiento Unos 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 Lo haremos, no se preocupe, comandante. Esto se va a ir a la mierda, en breve. Nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa. Vale, tengo la decisión, mira. El ninja hacker que esquiva y se asusta. Amplificador si avanzado. Fosiles de francotiriador mejorados. Con la mejora introducida en la precisión del proceso de fabricación, los nuevos cañones darán a nuestros fosiles de francotiriador una capacidad de aumenta de daño más uno. Con nuestro dominio de la tecnología de las armas básicas de Adven, ahora podemos desarrollar sistemas de armamento. Estos sonidos especializados mediante... No son posibles de francotiriador y una variante de cañón con nuestra nueva tecnología de armas magnéticas. No creo que esto va a ser. Empezaré la investigación de inmediato. Joder, es que ni siquiera puedo encima. Aunque tenemos aliados en ciudades de todo el mundo dispuestos a compartir su vida, el consejo de la resistencia tiene una nueva información, de una misión, vete a prioridad. Los alienígenas los persiguen con gran intensidad. De usted depende garantizar la seguridad de nuestros enemigos. Extraer al VIP de la ciudad de Adven. Ok, esto me daría un científico. Poniendo rumbo al sector 6, Europa del Este. Ay, dios mio. Vale, a ver... Vale. 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 Vale, sí. ¡Magnetivo! 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 Al menos esta instalación esta confirmado, esos aliens peligrosos y no como a mí que me salieron en misiones random y sufri! Sí, 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 eso está ahí, Dios mío. Vamos a ponerle esto. A ver, Yane, mejora la arma. ¿Qué te pongo, loco? Venga, ve. A esta le voy a poner el tema de... Ah, bueno, le puedo poner uno solo, joder. La puntería, aumentar el problema, tal. Le voy a poner esta, yo creo. Vale. La de ácido no está mal. Santi encontró la versión pro de la app que usas para la webcam. Si quieres te la paso. Eh, sí, dale. Sí, sí, sí. Skyranger desplegado. Estamos en posición 5x5. Déjamela ahí por Discord o por algún ladito. Sí, 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 sí. ¿Qué son las pasas? Creo que... O sea, la versión pro, en la comisión ya se paga. Pero... Te deja modificar alguna que otra cosita más. Por eso. si no me acuerdo de mal tengo que instalarla en el móvil ya si, si, si si, pero como puedo desde el desde el móvil puedo entrar al Discord también si no te paso mi número y y me lo paso por Whatsapp ay, una de escolta madre mía con lo que odio yo estas misiones ah, que es directamente ir al punto hostia hostia vale esta si que esta oculta pues se agradece confío en usted mi posición es segura tengo que ir hasta ahí no hace falta repetirlo ya está o que has puesto dos nuevas recompensas de Midiclone así que puse ahí un par más que fue básicamente lo que me habían dicho ya pero ajá, me muevo ya me ocupo extraer a todas las soledades entonces joder y aparece esta hija de perro el cazador encima es este hostia que este tiene francotirador loco joder y aparece este hijo de puta joder rey de la mecánica puede llamar a aliados robóticos no me jodas puede ponerse en guardia al terminar su turno joder gana salud cuando los enemigos que están cerca reciben el daño what pocos vuelos es más fácil marcarla desde terreno elevado a ver si los guerrilleros sufren más daño de los guerrilleros joder ya ves es feísimo joder este hijo de puta encima en una de VIP me cago en dios en serio comandante uno de los elegidos está aquí debemos ocuparnos de él antes de que arruine el resto de la operación no me digas joder con lo cerca que estoy loco no no están ahí no joder joder no 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 ¿Pero cómo me ven? What the fuck? What the fuck? ¿Pero de qué me ves? ¿De qué? Joder, y tengo que llevar al div, es que me cago en mi vida. Bulk dice que tengo que obedecer. Siempre te encontraré. Ay, Dios mío. Ya voy. Ven y verás. Todo cubierto. Es que, ¿a dónde me muevo con este? ¿Dónde lo dejo? Para que no se me muera. Se me va a morir muy fuerte el doctor, eh. Voy a la ubicación designada. Voy a la ubicación designada. Y ya me quedo en la mierda, eh. A ver si estos ya me vieron. Pues lo mismo te tengo en granada a su amigo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Lo reviré a hacer un cafecito. Dale, dale, dale. O sea, me voy a tener que ir moviendo a la vez que ataco. Ya puedo hacerte la gran, la gran vale. Me voy. Oh, shit. Lo tengo al lado. No podemos hacer nada. No. No, Lidia. A la mierda, Lidia. Se acabó la hora de esconderse. No, mejor por aquí. Ay, Dios mío. Qué pesado el loco este con la mierda esa. Si no hablo mucho es que estoy con encargos. No, no. Don't worry, don't worry. Hostia, que nos tiró. Es demasiado fácil. Será mejor que espabiles pronto, comandante. Cada disparo cuenta. Puedo ver más lejos de lo que crees. Ya me mataron al VIP. El cazador elegido apunta a su posición desde larga distancia. Tienen que salir de su línea visual antes de que sea demasiado tarde. Bueno, el cazador de los equipos empieza a rastrear alguna unidad. Prepara un disparo para el turno siguiente. El soldado puede impedir el disparo saliendo de la línea visual del cazador. O puede disminuir sus posibilidades si se refuerda. Hostia puta. Wow, pero hasta donde tiene... What the fuck? Hasta acá tiene tío. Madre de dios. Pero, ¿que le pega a todo el mundo o que? Ah, no. Vale. Solamente a... A ver... Que me mata nada. Es que... Estoy frustrado. Me frustra mucho este juego. Yo pensaba que el XCOM 1 era muy cabrón. Este es diez mil veces peor. Pero de diez mil veces peor. Eh... Ya tengo el cafecito. ¿Cómo tengo ese mote? Eh... Los puse en el... Frank's Face Z. Porque como no los puedo poner en el... Posta. En el lugar que va. Pues los puse en el Frank's Face. Vale. A ver. Vamos acá. Primero. Cubre el terreno. Vale. Vale. A ver. Vamos acá. Primero. Vamos. Vamos. Claro. No lo quiero poner acá ahora. Puede que me... Me arrebento medio... Coso. O sea... ¿Dónde lo meto ahora? Paso ligero. O sea, ustedes tienen... A ver. Tienen... Para usar... Sin ser subs. Tienen todos estos. Espérate. Eh... Los estoy poniendo todos. Tienen todos esos. Para usar sin ser subs ni nada. Entonces puse los míos. Que son los primeros. Como no... No puedo poner más de un emote. Los puse ahí. Vamos. Vamos. Se habrán... Desviado hacia la casa de Santi de nuevo. Enseguida. Te llevan dos facturitas. Vale. Ahí aparece el... El culero este. Tantas opciones. Tampoco tiempo. Joder. Ahí esta vez se mueve encima. Hemos detectado. Hemos detectado una señal característica. Uno de los... Tengo tanto sueño en serio. Esa cosa solo nos dará problemas hasta que la eliminemos. Fue este pinche Sandy que robó las facturas. De nada. Vale, a ver. Llego enseguida. A ver. Es que está ahí, coño. Está putamente ahí. Si logro... Si logro llevar a este... Ya me vale. Por lo menos. Y sobrevivir después, ¿no? Pero joder. Madre mía. Es super ágil, eh. El... El loco este. Es super ágil, eh. Es super ágil el doctor, eh. Cuidado. Es super ágil el doctor, eh. Queda claro. Es que... Duermo poco, creo. Y ya... Antes tenía el horario de desordenado. Y ahora con la cuarentena... Lo tengo peor. Pero por qué... Por qué se ponen en... En cosas estos. No entiendo por qué se ponen en... En mierda estos. No deberían. Si es que... No hace falta repetirlo. Mierda. Hay uno ahí. Eso haré. Te molesta mucho por trabajo ahora. WTF? Joder. El poder. Y dale con ese poder. Que tiene mucha movilidad. No me jodas. Tiene demasiada movilidad ese bicho. Ya no puedes escapar. Y encima agarra y se mueve de nuevo. Vamos a ver. Es que no... Los han descubierto. Cubrid mi flanco. Otra vez se queda buggeado. Es que me cago en dios. Ah no. Ahí. Vale. Vale, vale. Se buggeó, se buggeó. Se están moviendo por el lado. Ay. No me puedo hackear el robot este. Este me va a tirar los misiles. El poder. Pero loco. ¿Por qué me matan siempre el puto tipo este? Es que es gilipollas el loco. Es que me cago en mi vida. ¿De verdad? No puede ser. Me tiran los misiles el robot. ¿Y qué hago? Que siempre me lo mata el puto robot de los huevos ese. Irónicamente si puedes hackear al robot. Sí, sí. O sea, sí que sé que se puede. Sé que se puede. Porque me lo han dicho en el juego. Pero... Pero joder. Puto robot de mierda. Que siempre se mueven y atacan. No sé. No sé. A ver. A ver. ¿Cómo hago? ¿Cómo cojones hago? ¿Para qué ese puto robot de mierda? No me tiro un puto misil a este tipo. Y me lo mate. O sea. Porque de verdad. Es que no... No sé qué hacer con este tipo. No sé qué hacer con este tipo. Tiene muchísima movilidad. Está loca, eh. Pero... Matándolo antes es una forma. Ya. ¿Pero cómo lo mato antes? Si apenas lo veo ya se me ponen en alerta. Y se van moviendo por ahí. A lo loco. Eso es lo que me... 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 Lo que más me jode. Pues si. Eso entonces hoy. Estoy reventadísimo. ¿Ves? Ahí ya lo veo Que no sé por qué los veo O sea que No entiendo nada Ponen una alarma y ya ¿Qué tan cerca tengo que estar Del droide ese para hackearlo? Me interesaría saberlo ¡Adiós paloma! ¡Blanco duro! ¡Daños mínimos! ¡Mierda! Con esta no le puedo disparar a Toy A ver, no pasa nada No pasa nada Voy hacia ese lugar A este le puedo dar, ¿verdad? Bueno, prefiero darlo a este Que es el que me está jodiendo la vida Aprovecho Y también vamos a ver por culo del robot Pesado de mierda Madre mía Es un groso El científico este hacía parkour En su tiempo Aburrido, ¿no? A la hora me puedo poner acá Y hacer guardia Eh, ¿qué puedo hackear? Ah, ¿puedo piratear esto? Infiltración en el sistema impuso Vamos a intentarlo La probabilidad de crítico del soldado Aumenta en 33 durante 3 turnos La habilidad de pirateo Para, pero Un pirateo fallido hará que Llamen a un grupo de Refuerzos enemigos a tu posición Joder Joder, vaya mierda Nada O sea, tengo Es que no entiendo eso ¿Cuál es el porcentaje que tengo de De que me falle el pirateo normal? El de 19 era Ya estás en alerta Por lo que lo negativo No afecta Bueno, espérate Voy a ponerme en guardia Primero Porque este se va a mover Joder Tiene reflejo El puto reflejo Relámpago ese Oh, mierda Me va a atacar a esta Agonillo Como odio a este bicho De verdad Que me inutilizan a uno Joder, cío Es completamente absurdo Que te hagan inútil A un soldado De una Es que es absurdo Que te va a hacer Su mierdita Esta De... Ah no Me dispara Bueno, menos mal Falló Y something Este vamos a ver El gancho Marca de... Encima Mira donde se pone El hijo de puta Te daré una buena oportunidad Menas 1-5 El cazador Apunta a su posición Desde larga distancia Tienen que salir De su línea visual Antes de que sea Demasiado tarde A ver A ver A ver, espérate Que necesito matar al de abajo Acá no me da, ¿verdad? En teoría No debería darme ahí, ¿no? Porque no me lo marca Bien, le di Lo cual me parece correctísimo ¿Esto qué es? Una granada Es que no lo mato Encima Con una granada Empieza mi guardia Bueno, ¿hasta dónde está el ácido? Ha sido Ha sido El problema es que No lo puedo poner ahí Agachad la cabeza Al menos Lo recuperas al matarlo No hay otra forma Otra forma de evitar Que le dé preferencia A capturar Dios, es que me voy a quedar muerto aquí Ven y se te ocurre a pegar Un tiro me da Uno Uno y me mata Es que Es que es hijo de No es Lo bastante lejos Es que es uno y me dispara O sea, es que me cago en mi vida Deberías ver las espaldas Los que llevan Que llevan mi hermana Mierda, ¿dónde está el otro? No pasa acá nadie ¿Dónde está el otro? O sea, se murió No, no se murió ¿Dónde está este acá? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el invisible? Mierda, este Joder Lidia ¿Por qué te morí? Me cago en tus muertos Bien Enemigo eliminado No te preocupes por ellos Los ancianos tienen muchos más Ahora recupera esta Al menos Nice Ahora el otro ¿Dónde está? ¿Pero por qué me falta Me falta gente acá Que no veo ¿Por qué me falta Tanta gente? Joder Mierda Mierda Esta muerta Es que me cago en mi vida Bueno Vamos a piratear Yo que sé Tengo acceso Tengo acceso Es el único Que me queda Con movimientos Vaya Míralo Ahí está ¿Pero por qué no lo veía? Que no entiendo Falló Menos mal Me están disparando Más soldados Que hay ahí Vamos Salvid de donde estéis Menas 1-5 Cazas enemigos Se dirigen hacia su posición actual Firebrand tiene una ventana De oportunidad limitada Para evacuarlos Hay un arte En lo que hago Ay Dios mío Vale En teoría Si yo lo mando acá Me evacuaron Vip salvado Ahora el tema Son todos los demás Cuantos muertos Llevábamos Demasiados Para mi gusto Que te mereces morir Hijo de puta Te mereces morir Que es que Que de verdad Que se merecía morir Que de verdad Alrededor de tu fuga Comandante Casi esperaba Que esto no se terminara Tan rápido Uno no acaba Con una leyenda Todos los días Que te den por puro Cazador de lo huevo Con el hecho Es el cazador de los ancianos Por lo que hemos oído Es un rastreador Incansable Con un gran olfato Para aprovechar las oportunidades Oh fuck Si pudiese Si este cabrón Se muriese Lo cual estaría Bastante bien Vamos a morar a la mierda Ah que mira Donde está el cabrón Mira bien Está bien Se suponía Que debías morir Si será hijo de puta Entiendo No puedes escapar De mi punto de mira Un grupo de batida alienígena Esta la puedo evacuar directamente Lo que pasa es que no me conviene todavía La verdad Es hora de hacer Que los ancianos Se enorgullezcan Me va a cagar este puto Con uno de vida De verdad Joder Joder Y ahora está allá Ah está allá abajo Pero no No pasa nada What the fuck Imagina que Cuantos más conocimientos Les saque a tus soldados Más rápido Encontraré Esa fortaleza Voladora Que tienes Es que no le llego Es que no le llego Joder Está bien colocada Un bug visual Esa caminata rara Ya Esto está durando mucho más De lo que esperaba Que tengo Que tengo a Ayan ahí Joder No puedo Pero es que no le llego Pero es que no entiendo Por qué no lo veía Este por ejemplo Estaba oculto ahí No puedo confiar en los rastros Entienda No puedo confiar en los rastros de sangre Y en seguir la pista con paciencia Pero si vas a dejar una fuente tan valiosa de información tirada por el suelo ¿Cómo voy a desistirme? Cabrón, tirada por el suelo Si me atacaste vos Podría haber esperado una incursión mejor Vuelvo con un montón de información Y apenas un par de arañazos Por desgracia los elegidos consiguieron lo que buscaban Más información para rastrearle, comandante No, mierda Necesito llegar hasta acá Joder Por favor, dale De Dios ¿No? Por Dios que no le de Hago en mi vida Es que no puedo así ¿Y dónde está el otro encima? Que sigue habiendo uno invisible A ver No, el de tres turnos no, al otro Ah, buen Dios Hay uno muerto ya, ¿verdad? Hay uno muerto Bien, me muevo al objetivo Enemigo eliminado Estoy casi sin munición Que mira dónde está No Estoy podrido Es que era eso A ver Que no se ve Y estaba ahí al lado Y no estaba No estaba invisible O sea, estaba ahí Le pasé por al lado Y se veía Antes Yo no sé Yo no sé Yo no entiendo nada No sé por qué Twitch Me está yendo tan mal Tan tan mal Pues no sé O sea, no sé si son bugs Si es que no se ve Porque le pinta no verse No, no, más atrás Es que de verdad O sea, estoy perdiendo soldados Por mierdas de los juegos Sin más Suena feo Pero creo que es Mejor empezar de cero No, sí, sí Ya sé Sí, a ver En el momento en el que pierda Voy a empezar una nueva partida Directamente de cero Pero Es que Esto es ilegal O sea Es ilegalísimo A ver A partir de dónde estoy A partir de que Casi me Agarra acoso La cosa es ¿Por qué no le puedo pegar acá? ¡Que lo tiene ahí abajo! Partida de cero Iron Man Run Dincima la Claymore esta Que no sé Que no explota Tarda todo turno En explotar Pero es por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ahora El tipo El otro El que está a uno de vida Estaría arriba Me mostró Que estaba ahí arriba ¿Por qué no lo veo? Hola Raydar ¿Qué tal? Que eso es lo que no entiendo ¿Por qué no veo a ese Que está a uno de vida? Interesante de los acontecimientos De algún modo Todo sale bien ¿Sabes a lo que me refiero Comandante? Los oídos extrajeron La información que pudieron ¿Ves? Ahora sí que lo veo Y ahora no Que no entiendo ¿Por qué? Y encima acá Se me muere uno Porque No me da El turno de Ey Te revivo No Cagate Esto A ver Protocolo de ayuda Que es esto A darle una estragodía Que implique daño Porque no lo veo realmente Todos tenemos un límite de vista Ya Pero a ver Que esta Que está con un francotareador Desde ahí arriba ¿Me va a decir que no lo ve? O sea Acá lo ve Si veía el chabón Que estaba acá A este lo ve Por huevos Pero por huevísimos Que lo ve A menos que tenga vista de pelotón Que es otra cosa Ya ya Que el vista de pelotón Te lo compro Pero Igualmente Ese tipo Debería verlo Sin problema Que no me va a atacar A esta O no Por ejemplo Ahora Es que le puedo atacar A este solamente Pero no puedo atacar Al otro Te tengo Ay Yane Yane Me cago en la puta Que levantaste Al que no quería Levantó justo Al que no ¿Por qué? A ver ¿Tenés A un cadáver? ¿Tenés Al que estabilizaste? ¿Por qué Tu primera Opción Es levantar A tu cadáver En lugar Al que Dejaste Estabilizado? ¿Cuál es Tu Lógica En eso? ¡Ten marcha! O sea Aquí sí No sé No sé No Lo dejaré que pase Ya no puedes escapar No No crees que te dieron Te dieron Y encima Se curó El Zorete Joder Me sigue haciendo Daño Encima Ahora sí Ahora sí No le va a dar Va a salvar Menos mal Oh Bien se levantó El otro Menos mal Madre de Dios Me da cosa Afirmativo Los científicos Querrán ver esto Me cago en mi vida Me sacaron Información Pero por lo menos Se me murió Bueno no Es que se me murió Lidia también Me cago en la puta Se me murió Lidia Vamos Por acá Que no me pido Espero que no ataquen Me van a atacar ¿Verdad? Me van a atacar Me van a atacar Adiós ese Que la fuerza te acompaña Por el poder de la milanga Regreso según las órdenes La única opción que tengo Que todos fallen Lo cual no va a suceder Porque está uno de vida Adiós ese Uy falló No lo puedo creer So close So close La mala milanga Se murió Fue muy mal Joder Que estaba ahí De salvarse Me cago Es que 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 es un hijo de puta O sea Que Yo no lo entiendo Quizá Los ancianos Esperaban Que su hostigamiento Incesante Nos llevara A rendirnos Sin luchar O sea Que se lleva El puto Cadáver Se lleva Se lleva El puto Cadáver En vez Es que No Es que No Quiero ver A ver Si puedo Por lo menos Evitar Que lo maten A ese Porque No sé Por qué Me vieron Ahí Quiero ver Si puedo Evitar Eso Es que Lo único Que Me cago En mi Vida A ver Acá le tira Este Tengo que Reabastecerme Vale Ese Está muerto Ahí A ver Ese Compañero Que Que le den Por culo Esto Voy a ello Está un poco Intenso Y pesado El chat De él Hoy Si Jue Ahora mueren Dos Ya No sería Raro No me Extrañaría Con mi Suerte No me Extrañaría Nada Ubicación Confirmada Ese Que Lleva Es un Muerto Es un Muerto Si Es un Muerto Me Voy Ya Está Se Me Cansó La Espada Picaron Que La La gente Está Muy Tonta Que Están Depesados Con El Saludame Joder Es que No llego Por Nada O sea En teoría Ahora Debería Llegar Sin problema ¿Verdad? Vale Vale Esto es lo que quería hacer antes Ya está Ya está Un solo muerto Por desgracia Un muerto Bueno Dos Dos Pero bueno Dos soldados muertos Dos heridos Por Estabilizados Hay que Borrar Todas Las Mayos Y eso Joder Lo de las Mayos Y más de 500 personas Todo el rato Es Bastante Agotador La verdad El tema De moderar Y eso Yo es que Ya te digo Entre Al principio Estaba bastante Y tal Pero tenía Muchas menos Personas Y después Ya estaba Richel Y tal Que me ganaban Todos En velocidad Y digo Por nada Joder Llegar No podrán matar Su sueño De libertad Salven Los Botes Cookies Por Mí Loli Dice Que Pose Tan Cook Loli Dice Ay dios Mío Mine hay algo Bueno En eso Realmente Por eso Nunca Quiero Hacer Un Mundo Inmortal En nuestro Corazón Madre Mía Vale Tenemos Una Científica Ahora Nueva Qué manera Sufrir En este Juego Pero Si Realmente Tengo que Hacer Otra Partida En General Ascendió La Milanga Ascendió La Milanga Vamos a Hacerlo Full Full Assault Madre Madre De Dios Este Lore Es Real Exacto Si 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 El Lore Lo Más Real De Todo Que No Puedo Contratar A Nadie Encima Tengo Dinero Para Nada Por Si Los Avionigenas No Tuvieran Bastantes Portavoces Ahora Aparecen Esos Elegidos Sermoneándonos Y Concuerdo Señor Concuerdo Comandante Aún Tenemos Una Entrega De Suministros De La Resistencia De Recoger Podríamos Usar Los Suministros Adicionales Para Comprar Armas Y Blindaje O Para Construir Y Mejor Instalaciones Parece Ser Que Los Ancianos Están Cerca De Terminar Su Querido Avatar Imagino Que No Serán Nada Bueno Para Tus Amigos Y Para Ti Que Hay Ese Casador Culero Joder Todo El Que Te Ayude A Desafiar A Los Ancianos Tendrá El Lismo Destino Comandante Cago En Dios Que No Me Dejan Hacer Nada Y No Me Dejan Hacer Nada Hombre Apenas Descansé Ya Tengo Que Salir De Nuevo Loco Estuvo Franco Tiradores Cago Dios Que Hago En Mi Vida Son Dos Francotiradores Me Cago En La Puta Sabes Como Que Si Alguien Se Te Pone Muy Tonto Te Tengo Detrás Y Ya Yo Yo soy Mortal Cazador No El culero Esto Y Como tengo susurros bloqueados no me pueden decir nada A mí me hablan a veces, el otro día me habló uno, estoy baneado en el chat de daily, y yo me quedo, lo leí súper tarde, o sea que estaba haciendo streaming yo, no sé si yo lo que estaba haciendo, y lo leí súper tarde, y fue como, si estás baneado será por algo, o sea, que me estás contando, vos sabrás. Sí, sí, a mí me pasa más bien, que les ponía van, y venían al Zuzurra a insultarme, aquí juego full francos en Guardia 24-7 ya. Ay, que vengan, que vengan, y desde lejos, y que vengan, que vengan, pum, pum, van cayendo. Sería buenísimo, la verdad, pero no va a funcionar así desgraciadamente. Detén la represalia. Menas 1-5, las fuerzas enemigas atacan el puesto, eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Alpen llegó con fuerza y nosotros también, esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Como se nota, como se nota, el tema de cuando tenés menos gente, se nota un huevo. No hay que acercarse a la puerta, a distancia no causan graves daños, pero de cerca son letales. Algo de aquí se hizo, loco. O shit. Dese a que son letales y me pone al lado el hijo de perro. A ver, ¿dónde está Valery? Berserker ¿Y por qué me marca flanqueado el otro y no este de acá? No sé Vamos Bien Valery, dale duro Joder, no me tires el aliento que te huele la boca, cabrón ¿Desde acá le puedo dar? O no le puedo dar desde acá Ah bueno, pero puedo hacer así Yo siempre me la he pasado bien creo, pero como que cuando quiero solo ver el directo pues quito el chat y ya Ya es bastante complicado ese tema, o sea, es como siendo moderador, es una mierda en ese sentido Voy a la ubicación designada ¡Pum! A tomar por culo Ya no es una amenaza El problema es este ¿Dónde estás? Uy granadaso Aguantenlo Un robot, otro pirómano, un espadachín ahí Uy Yo es que he pasado momentos incómodos con gente tontita queriendo llamarme la tencita ¡Hostia! ¿Otro más hay ahí? ¡Ay dios mío! ¡Me han dado! Bueno Pará, cuánto daño me sacan con el ardiendo este de los huevos Aguantía Estoy en marcha Que así como voy a ganar, loco Así como mierda voy a ganar No hay nada Oh fuck, pero este explota, mierda Es cierto que se explota Es cierto que se explota Órdenes confirmadas, marchando En el blindaje En el blindaje Espero que no muera o que no explote, al menos bien no explotó. Menos mal. Voy donde me necesitan. Con lo de la cuarentena y eso también, los pendejos se pasan más en internet también. Se me mueren dos por fuego. Apáguense, no sé, cabrones. Tírense al piso y ruedan. Me cago en dios. Favo muerto. Valery muerta, creo que. Valery y Favo muertos. Pues qué rico, eh. Qué rico. Qué rico todo. Se puede apagar el fuego resguardándose en cobertura. Joder. Eso se avisa, coño. Yo qué sé. Si eso no me lo dicen nunca. Me disparan. Joder. A ver, si es así, coño, avisa. Joder. 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 Pocial que estamos... Preparaos para una sorpresa. Que le den a este. Que es el que me prendió fuego. Perfecto, el tocahuevos, muerto, bien. Vale, vamos a meter esta acá. Bueno, bien, bien, buen daño. A ver, ¿este a este? No. Bueno, vamos a... Está ahí el berserker. Ah. Pues entonces me podría poner acá. Vamos a poner ahí. Y le damos a este. Tómate un descansito. Creo que están Richard, Lydia y Ari también. Pues si están Richard... Ya conquisté Richard y Lydia. Ya bastante más leve la cosa. Pues son bastante más rápidos con todo el tema de... De baneos y eso. Muy brilloso también. Me quedo aquí de chile. Lo más rápido de los este, sí, sí. Son rapidísimos los cabrones. Que Richard me dijo cómo hace ya, pero joder, es que yo no puedo. No me da, no me da. No me da. Pues se me van los nombres a la mierda y... Y a tomar por culo. Voy a la ubicación designada. Los granaderos son la hostia en este juego, eh. Porque para... Con esto, cuando consigues esto... Son la hostia. Para destruir la... Las coberturas y todo... Vienen de puta madre. Vienen de puta madre. Afirmativo. Voy a intentar matar a este mejor. Bien. Bien. Ahora me queda ese de ahí. Bien. Voy a ver si lo puedo matar con algún otro. Bien. Ya vuelvo a ir a comer. Provecho, mire. Estoy casi seguro que son del este. No, mierda. No, no, no. No voy tarde. No voy tarde. O sea, lo entendí, mejor dicho, tarde. No voy tarde. No voy tarde. Y no tengo ningún hacker encima para... Uy, falló. Madre de Dios. No es que no me vale. Ahora... A la espera de instrucciones. Ya está. No hace falta repetirlo. A mí la telescópica. Aquí tengo algo bueno. Yo me encargo. Bien. Tengo a la vista una posición de advent. Vale, a ver. A ver cuantos son. Venga, vamos, vamos. Está despejado, corre. Por lo menos salvo a uno, yo creo. Oh shit, que se transforma. Que se transforma ahora. El desgraciado es este. Se acabó la hora. Se están moviendo por el lado. Que cabrones que son. Wow, quedo desorientado. Aquí hay tropas de advent. ¿Más? ¿Pero cuántos son? Pero por Dios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Me muevo a la posición. Me muevo a la posición. Ya, no le he dado. No, ¿en serio? Voy a necesitar recargar pronto. ¿Cuál fue tu primera pista de que no le diste? ¿Cuál fue tu primera pista de que no le diste? No. Ni siquiera lo mata. A uno de vida lo deja loco. No me toques la moral, desgraciado. ¿Quién me puede reabastecer? Confirmado. No le puedo dar a los dos, ¿verdad? Eso le da a los dos, pero por huevos. Pero Fabo, ¿qué hace? Me flanquea, me la va a reventar. Esto no se ve nada bien. Uy, sube el loco este. Ay, Dios mío. ¿Pero cuántos son soldados de mierda? Aquí ven algo, gente, por favor. Haz algo. ¿Otro pirómano? Ay, Dios mío. ¿Cuántos se mueven esta gente? No sé dónde estás. Necesito armas mejoradas, pero urgente, eh. Nos volveremos a ver algún día. Joder. Buenísimo. No me encuentro bien. Ok. Me caigo del techo. Mierda. Bueno, salve a uno. Ay, Dios mío. Bien. Pero si lo estás flanqueando y todo es generado. Por favor, no falles, Dios. Bien. Baja confirmada. Al menos. ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? O sea... No me puedo mover a ningún lado. No me dobro. Ay dios Pinche bicho que no se tendría ni que haberlo Ese bicho no tendría ni que haberse Ni que haberse convertido todavía pero bueno Ahora que veo llevas las armaduras simples Todavía no llegué a las armaduras Yo creo que hice mal las investigaciones Hostia, ¿Mato al suyo propio o qué? ¿Quién mato? ¿Qué cojones? O le dio a alguien ¡Esto va mal! Mierda Confirmado Manteniendo posición Cuando el Berserker ve que estás en crítico y desea ayudar Completamente Estaría buenísimo yo matar a este, que explote y que le dé al otro Pero no sé si voy a tener esa suerte Vale, no, no tuve esa suerte Qué lástima Me hubiese estado Cremita Pero dale, déjame ponerte el coso Bueno, te pongo en guardia Este seguramente se mueve Ahí está Ah, no le he llegado a matar Oh, por Dios Por uno de vida Por uno de vida No me jodas Oh, men ¿Cómo puedo tener tanta puta mala suerte? Por uno de fucking vida No le doy O sea, por uno de fucking vida No lo mato Mejor dicho Jode Me queda poca munición Recibido A ver Este donde está ahí Vale Ode, cuanta cantidad de muertos Me cago en mi vida Me queda uno solo, creo La putada Se me murieron dos O tres Ya ni sé ni cuántos se me mueren ¡Marchando! ¡Dios! Blanco neutralizado Ah, no, que hay otro más Ah, no, pero ese es un Vale, es un convertido de estos Es un convertido de este No, 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 no No, me cago en mi vida Me cago en Dios No me pegue desde ahí, eh No me toque los huevos Joder, con el puto fuego De los huevos Me cago en Dios Tengo un montón de vida Encima ¿Por qué no llego acá? ¿Acá? Para poder disparar Sería Buenísimo Pero no ¡Pfff! ¡Dodo de vida encima! ¡Oh, Dios! ¡Voy! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Ajustando tiro! ¡Nooo! ¡Quieto! ¡Nooo! ¡Noo! ¡Noooo! ¡Nic amado! ¡Gracias! ¡Vuelvo al combate! Comandante, no podemos permitirnos más bajas. El objetivo no vale tanto como las vidas de los soldados restantes. Te recomiendo que aborte la operación mientras pueda. Adiós, Fou. Que la fuerza te acompañe. Zona de operaciones despejada. Menas 1-5, estado confirmado. Misión cumplida. Aunque las fuerzas de pacificación han sufrido hoy una emboscada por parte de elementos radicales, su trabajo debe continuar. No pararemos hasta colonizar las tierras inhóspitas. Hasta que nuestro mundo y nuestra gente estén a salvo. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Mientras quede un segador en pie, puede apostar a que seguirá luchando. Con el dedo en el gatillo. Murió como vivió siendo una heroína. Demos gracias a Adven por la inspiración. Joder. Dio una sola misión dura, pobre. Solo una. No. No. A ver. No. 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 Hostia, tendría que ponerle un chiste aca, en su caso de muerte Tendría que ponerle un chiste de estos suyos ¿Cuál podría ser? Bueno, llevo 15 años sirviendo en la resistencia y no me arrepiento Y pensar que BurgerAdvent dejó que me fuera Seguro que los ancianos aún lamentan esa decisión Joder ¿Cree que a los ancianos les gustará esta? Ah, coño, claro, sí, esto también se mueve Ah, pero esta no se endió, ok Oh, dios mío Hostia de Arcer, ¿qué? Era lógico que se enfrentara a operaciones difíciles a lo largo de la campaña, comandante Cállese, consejo de ñano No hace nada No tenemos suficientes soldados para desplegar un pelotón completo Que recluten nuevas unidades de inmediato para aumentar el... Si, ¿con qué dinero, compañero? ¿Con qué puto dinero? Esto está perdidísimo ya Todos valen 50, no te joden Poneme soldados gratis Cabrón Los ancianos ya casi han consumado su visión y diría que a los dos se nos acaba el tiempo, comandante Cállese, señora Está perdido ya esto Hay un escaneo de soldados según vi Operación de guerrilla Construir más rápido, suministros Reclutas Este es guapo, ocho días, o sea Ocho días ni cagando Llego a ser eso Necesitaría ser uno de estos, o así Este, o este Madre de Dios Se quedó todo congelado como por 30 segundos y luego todo avanzó en cámara ultra rápida Comandante, los alienígenas no paran Ya tienen múltiples instalaciones operativas por todo el planeta El tiempo se acaba Comandante, se nos acaba el tiempo El proyecto Avatar está entrando en sus fases finales La única forma de frenar el promeso de los ancianos es destruir una de sus instalaciones Tengo que darnos prisa o todo nuestro trabajo será en vano Otro avance importante en nuestra investigación Ok Le avisaré en cuanto tengamos algo destacable ¡Ay! ¡Ay! Adven no es conocida precisamente por su discreción Así que me encantaría descubrir quién organizó esta emboscada Las fuerzas de Adven han tendido una emboscada a los soldados que desplegamos en una operación en cuya verdad es necesaria una extracción de emergencia La verdad, esperabas manejarte en las sombras mientras yo aún calmo Joder 8 días reclutas gratis Oh no, la película Avatar 2 en su preestreno Esta partida está perdisima ya, o sea Pero bueno Al menos Para la siguiente partida Puedo ir Ir un poco más Concreto a lo que necesito Que básicamente son Hacer primero el coso de 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 guerrilleros Uy, que lagazo está dando Madre mía No tienen tiempo que perder Salgan de su escondite y vayan al punto de extracción a paso ligero Madre mía Madre mía Dios No, no, no. Me muevo rápido Fija, que problema que acaba puede haber Acaban de haber de los zombies estos, ¿verdad? El buen revivio Oh, shit Eh, mañana que vas a jugar Eh, mañana, pues, no sé si A ver, depende Porque Puedo seguir, o con el XCOM, dependiendo de cómo termine hoy Puedo seguir con el XCOM Puedo seguir con el Fable Joder, es que no veo un carajo, loco Porque no se ve nada Vale, ahora veo Un poco mejor ¿Dónde tengo que irme? ¿Dónde está el punto? Ahí Eh, entonces Puedo seguir con el Con eso O también Puedo Eh También puedo También puedo Empezar el Recién Evil 1 De Blade Yo voy pa'lante O sea Era por si jugabas alguno de los otros Que mañana podría unirme Ah, vale, vale Ah, pues Bueno Podría soltar ¿Qué momentos han aparecido estos dos acá? ¿Qué momentos han aparecido estos dos ahí? ¿Qué momentos han aparecido estos dos? ¿Qué momentos han aparecido estos dos? Adiós Que la fuerza les acompañe Yo me voy Joder ¿También acá? Me cago con O sea Ubro mucho terreno Por favor, Kami aguanta. No, mierda. Me flanquea. Joder. Encima me hace crítico el cabrón. No, eh. ¡Pero no me des! Estoy a través de una puta pared de ladrillo, coño. Metí a granada. Buah, qué cabrón. Me voy a morir. Uy, falló una granada. No lo puedo creer. ¿Cómo concha falló una granada? ¿Cómo cojones falló una granada? Los que faltaban. El fuego se está propagando. Vale, a ver. Dios mío. Vengador. Utiliza el engancho para atraer el objetivo hacia ti. Utiliza el gancho para impulsarte hacia el objetivo y hacerle un ataque de cuchillo escondido. Vale. ¿cientos amigos? No, no. No, no. No. A este. Toma. Y. No. No. Vuelva a estrategia. Se han caído muchos. ¿Y algo? Mátalo por dios. Bien. Vuelva. Vuelva. Lo mismo digo, venga ya. ¿Otro ahí? ¿Cuántos hay? Por dios. Menos mal que os halló porque... A los perdidos se da a tomar por culo. Me dan igual. El tema es este cabrón. Ese cabrón de ahí es el tema. Y el que tengo atrás, claramente. Y este, básicamente. A ver. Tres a cuatro. Muy jodido, eh. Vale, este lo tiene más a tiro. Por favor, mátalo. Bien. Bien. Vale. Ahora espera un momento vos ahí. Yo necesito correr. Y ocultarme. A la vez. Recibido. Ay. Eh. Qué emoción. Me voy a quedar sin trabajo. Ahora como sobrevivo. Ay. Eh. Eh. Eh... Es que si no hay clientes no hay dinero, si no hay dinero no se le puede pagar a los empleados Y si eso pues no trabajo Ya eso si, es un tema todo eso Es que pues es eso que si... A ver... Ah... Vamos a tirarle esto Joder pero mira donde están Que desgraciados Que desgraciados Casi Necesito munición de encargo Vale, a ver Lo que tú digas No llego, mierda No llego No llego No llego Te he impresionado Munición negativa estoy a cero No llego Oh fuck Aguanta... No, no me la mates Que se estaba aguantando Carajo Pero el resto puede salir de aquí con vida Joder Estaba aguantando, coño Joder Cambio de posición Cambio de posición Ay Vale con este ya estoy En principio En principio Hay otro más ahí Madre mía Lo tiene que matar Si lo mato Creo que llego hasta el punto No me puedo mover Pero si gana una cosa eh Me cago No me puedo mover Tal cual mine Porque profundo Ah Está en guardia Que hijo de puta Oh bien, la activaron en la guardia Los muertos estos Buena Joder, por nada Cami, lo siento Intente salvarte también Pero... Hago las maletas Solo se salvaron dos No hemos conseguido sacar a todos Pero hemos salvado a tantos como pudimos Joder Que mal va esto Joder O sea No tengo nombre en español Ni nada Es mi único nombre Es mi único nombre El propósito de todos los guerrilleros Es por fin a la visión falsa de los ancianos Hasta que lo logremos Hasta que lo logremos No recorreremos otro camino Eh... ¿Cómo era? ¿Qué decía eso? Eléctricamente superior Eléctricamente superior Eléctricamente superior Salvaba a los tres Eléctricamente superior Eléctricamente superior Eléctricamente superior Sobre los elegidos Joder Joder Hemos adquirido nuevos objetivos Nuestras operaciones de guerrilla contra Adwen Comandante No puedo hacer nada Un sabotaje reciente De los elegidos Ha dañado la bodega de carga Han destruido 22 suministros Comandante Debemos estar atentos Por si los elegidos Intentan sabotearnos No podemos perder más tiempo Ay... Bueno... Dos reclutas Me gusta hacer las cosas sencillas Elegir a un objetivo Seguir del rastro Y cuando llegue el momento Atacar sin mediar aviso Piensa que soy clemente La mayoría no tienen tiempo De darse cuenta De que están muertos Este apellido ¿Cómo se pronuncia? Eh... En español Ciancagrini Y en... En italiano Sería Ciancagrini Los ancianos No pasan mucho tiempo Preocupándose Por diferenciar Soldados De civiles Al final Todo es lo mismo Nuestros amigos De la resistencia Están pagando un precio Muy alto Con los elegidos A sus anchas Tenemos que hacer todo lo posible Por acabar con... Vale... Tengo los trajes Hemos hecho Varios nuevos descubrimientos Comandante Voy a llegar a la investigación federada De diversas mejoras Para nuestras tropas Quizá incluso Algún modo De intensificar Su propia sed de combate Vamos a replicar Algunos de sus avances De nuestras propias armas Y sistemas robóticos Vamos... Vamos... Vamos a emular sus métodos Para utilizar nuestro Clipo... Esos... Neurochips receptores También podrían ayudarnos A crear un dispositivo Capaz de escanear El campo de batalla Sin ser detectados Será... Como la... Estas unidades robóticas Desarrolladas por ADPEN Parecen ser totalmente Tú nomás Y pueden apuntar Porque lo pusiste con Y No va con Y No va con Y Así... Así se escribe Encuentro a los elegidos Desconcertantes Los intentos de los ancianos Por... Ay... El cazador de los ancianos Persigue algo en esta zona Regionales localizados Vale... LOL De momento no tenemos soldados De momento no tenemos soldados De todas las operaciones Encubiertas con la resistencia Madre mía Me faltan especialistas O sea... Vale... Pfff... Que ajo... Que no puedo hacer nada En cuanto al ADN Construiremos el conector craneal No tengo suministros O sea... Tengo 0 suministros 0 Estoy... En la mierda Como agente 007 Pero... SG-07 Este man Comandante Ahora que hemos establecido Contacto con la resistencia local Tenemos los detalles Que necesitamos Para introducirnos En la instalación alienígena Es nuestra oportunidad De frenar su trabajo En el proyecto Avatar Esclar... ... I... Dentro... Ah... No puedo, no puedo porque estoy en la mierda, o nada, va a tener que ser Nacho. Es de desilusión de que es todo normal y todo aburrido, Salazar como el Capitán Salazar. Yo no tengo conocidos con ese apellido, yo tampoco la verdad, sos el primero que conozco con ese apellido, o sea. Salazar, impone el apellido, Salazar, Sparrow, es demasiado común. No sé, no conozco mucha gente que tenga ese apellido, pero qué sé. Supongo que depende también de mí. Salazar es líder. Hablas Parcel, joder, qué cabrón. Diríjanse al punto de evacuación para la extracción inmediata. En cuanto se alejen, dejaremos esa instalación fuera de juego definitivamente. Menas 1-5, coordenadas del objetivo fijadas. Diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas X4. ¿Están preparados para morir del todo? Perfecto, vamos a morir. No está muy lejos. ¿Espinola? ¿Veis? Es diferente, al menos. Siempre te encontraré. ¿Qué es lo que vio? Ah, vio uno acá, hostia. Vale. Vale. Agé, vamos. Lo que tienes. Cambio de sitio Avanzaré Estaré a salvo Vale, vale, vale Atrás de un auto, la verdad que no es la mejor idea ¿Dónde está el coso? A mí me flipan los apellidos en alemán Me verán acá, es que no deberían Creo que este es el sujeto Gamma Valen ha creado un rey víbora Lo que nos falta Oh, fuck me Hay víboras acá, hay uno acá Hostia, pero que vida es esa Pero que vida es esa Pero donde va loco con toda esa vida ¿Tiene dos barras de vida? ¿Qué? Toma por culo, yo me vuelvo a traer What the fuck, man Pero que es esa vida, loco Pero que es esa vida A ver A ver A ver A ver ¿Cómo mierda hago esto? No hay forma de hacer esto Si es que no hay forma Si es que no hay forma de hacer esto Atrás de un auto No me conviene ponerme directamente Por el simple hecho De que explota Ay, Dios mío Se viene una F Ya les dije Antes de Si quiera hacer el primer movimiento Dije Acá morimos Y efectivamente Acá morimos Creo que debo regresar Puedo hablarte Pero No sé si sería spoiler Bueno Hacer todo Con el cegador Y poner la bomba Sin matar a nadie Ya Pero Es que tengo que O sea Para que no me descubran Con el cegador Básicamente Tengo que evitarlo Que me vean ¿No? Pero es que está ahí Mira donde está O sea A la primera que me vean Estoy Estoy frito O sea Si estos se mueven Un poquito para acá Me ven Desde el tema ¿Dónde me escondo yo? Para que no me vean Pues eso también Sí Lo había pensado De hacer tipo Infiltración máxima Y a tomar por culo Pero Uff A ver Es que es eso Es que si se mueven Estos para acá Me joden Me joden vivo Con cobertura Por si pasan Con la cobertura No te ven Claro pero A ver Si yo me pongo acá Por ejemplo Si yo me pongo acá Ellos si vienen Hacia acá Y Me ven Porque no tengo cobertura De aquel lado O de este Lo mismo Las serpientes de mierda Que estas son unas culeras Tengo como que tener Cobertura De De ambos lados O no Solo si te flanquean Claro Pero Si se están poniendo Que si yo Por ejemplo Si se ponen acá Si se ponen acá Uno Me están flanqueando O no Yo me puedo poner acá Por ejemplo Y acá no me deberían ver Y a este Creo que lo voy a llevar Más para atrás Incluso Por si acaso Voy hacia ese lugar Aguantando Pero si Eso Eso lo había pensado De infiltrarme Con la segadora Que la que tiene La La serpiente Esa Se fue para Se fue para arriba Anda sabe para donde Yo que sé Es que miralas Es que miralas Es que Es que Es que las conozco Las putas figuras De mierda Es que Es que las putas Conozco Las víboras Estas De mierda Es que Las putas Conozco Es que Los putas Conozco Las víboras Si es que Yo sé Si es que Son unas Trolas Pinche Víboras De mierda Estas Tengo que Darme Prisa Si es que Son unas Trolls Me cago En mi vida Me van a ver Me van a ver Me van a ver Joder otra vez De la puta Serpiente De los huevos Que son Es como Si supiesen Que estás Ahí Macho No me jodas Es que Saben que Estoy acá No me jodas Saben que Estoy ahí Weón Son unos Culeros Son unos Culeros A ver Si yo paso Por acá Me ven ¿Verdad? Porque me ven O sea Me ven Es que Son Que miralas Es que Son hijas De puta Solo Unas Culadas Me cago En la puta Qué Cabronas Que son Ay Dios Mío No Si Si Por acá Me ven O no Aunque me diga Que no me ven Me ven Que hija de ser Puta Puta Serpientes De El huevo La otra cabrona Está por ahí Si no me muevo No me ven A ver A ver En vista De que Claramente No Es que estoy en la mierda Es que estoy en la mierda Loco Oh Espérate Ay No No hay No hay Ningún lugar Acá Por acá Arriba O algo Pues con este Podría Pero claro Acá me van a ver Si no me ven No existo No Si no los veo No existen Es que si lo pongo Acá me van a A acribillar Después Coño no Que hago Que hago Es que los tengo Acá al lado Es que los tengo A puta al lado Mira esto Y encima Con cincuenta y pico Por ciento O sea Que me estás Contagner Ay Dios mío A ver Si yo paso el turno Me van a ver Porque me van a ver Mira lo que es esta radio Que mierda es esto Es una locura A esta No me marca nada Pero claro No sé si es que No me marca nada Porque tengo La mierda esta Pero igual No me ven ahora Pero si me ven Si les paso Por delante Cambio a este Vale voy a hacer una cosa Voy a poner a todos En guardia Por si sale algo mal Con pistola ¿Cuánto tiene? Cien por cien Cien por cien Guardia con pistola Todo cubierto Guardia En guardia Y este Que se mueva Es una distancia No me ves No me ves No me ves No me ves No me vio Hostia Y estos se quedaron Ahí Que hijos de puta Que se quedaron Ahí Cabrón No 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 Yo como No Hermano No me hagas esto Luego sale mal Lo mismo de antes Explorando Explorando Afirmativo Cubriendo Guardia F*** Que sabía Macho Que sabía Putas serpientes Tenían que Están esas Putas serpientes Ahí Ahora Joder Fallan Todos Porque me lo activa Este Demoraste Un minuto Más Joder Le fallan Todos Loco Y encima Este es el momento Que estábamos esperando Acabemos con ese nicho Antes de que huya A ver El ordenador Ni siquiera Ha encendido Este El iPad Me estoy Sembrando Parece que las creaciones de Valen No le van a poner las cosas fáciles Esté alerta ante movimientos rápidos Cuando intente reposicionarse Hostia Que habían torretas encima Guau Olvídate Eso Era imposible infiltrarme Ahí Esto se va a poner feo Esto se puso feo Olvídate Esto ya se puso feo Parece que podría ser esto No puedes conmigo ¿Me lo mató? ¿Me lo mató? Guau Para Hermano ¿Qué me estás Container? Estamos muertísimos Todos Sépanlo Fue un honor Combatir con ustedes Y encima Tiene un turno Por cada vez Que yo hago algo Flipo Y encima ¡Saleme! ¡Sus nombreux! El punto concentrado de esa criatura tiene una temperatura extremadamente baja. Si se exige a él, sus tejidos podrían sufrir graves daños. Puedo saberlo, doctor. No puedes escapar de mi punto de... Madre de Dios. Ay, Dios mío. Ya está, está mal. Estamos muertos. Fue un gusto. Y el estado congelado es perder un turno. Joder. Espera, pero mi comando no puso nada. Feo. Tienes un comando ese ya más feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que no, que no. O sea... Pues vas a morir así porque es que no tengo otra. O sea... Oh, man. Dios. Me congelan. Me... 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 Me congelan. Me prenden fuego. Me estrangulan. Me envenenan. Pero loco. Una dame, por favor. Dame una al menos. No sé. Algo. Me dejan inconsciente creándome un soldado enemigo. Me envenenan. Me... Me ponen ácido. Vamos. ¿Qué más? Están todos muertos. Y ya está. Están todos muertos. Están todos muertos. Todos los agentes de XCOM han muerto o están desaparecidos. Firebrand vuelve a la base. Joder. Soldados heridos 1. ¿Y qué? ¿Qué? ¿El que quedó ahí tirado? Joder. Que desastre. Como supremos. Si, si. Me cago en mi vida. Puta serpiente, macho. Si no hubiesen estado las serpientes... Pero... Tranquilamente lo pasaba con el cegador ahí hacia... Y ya está. Y me infiltraba de puta madre. Pero... Pero con esto... Es que... ¿Cómo superas eso teóricamente? Es una buena partida. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo superas eso? Porque... Yo no sé cómo se supera. Hombre pájaro. Hombre pájaro. Vuela alto. ¡Jajajaja! 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 Y voló... Voló muy alto, sí. Eee... Cookita... Eee... Pfff... Que le pongo a Cookita. Cookita... ¿Qué le pongo a Cuquita, macho? Si le haces mucho daño, abre un portal y se va. Joder, ya, pero si va a hacerle daño a eso, con toda la cantidad, joder, no sé. Cuquita, ¿qué le pongo a Cuquita? No llores por mí. Yo ya estoy muerta. No sé, ¿qué sé? Y a Nacho lo capturaron. Comandante, no tenemos solicitud de soldados para despregar un pelotón completor. Creo que tenemos más unidades inmediato. Datos escasos, los datos son un recurso importante, carrosetas necesitan. El equipo no va a ganar premio alguno por su caligrafía. Eso seguro. Es de lamentar que su equipo fuera incapaz de eliminar la instalación alienígena, comandante. Joder. Como resultado, el progreso de los alienígenas en el proyecto Avatar seguirá en aumento. Nos falta personal, comandante. Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la Resistencia. ¿Con qué dinero, hijo de puta? ¿Con qué dinero? Si el conocimiento que acabas de adquirir nos acerca a un final decisivo, bienvenido a un final decisivo. Si le haces mucho dinero, y luego en otra misión random sale con la vida que le quedaba. Ah, mira. Oh, tengo suministros. Oh, vaya. Seguimos vivos, espérense. Espérense que todavía hay combate. El anillo está inactivo. Reclutar. Pero, ¿qué soldados vamos a tener, macho? ¿Vos te das cuenta de lo que tenemos acá? No tenemos nada. Ahora salen la mitad los cabrones. Nunca más son uno. Y luego en otra misión random, usa la guerrilla. Es una misión para rastrear el proyecto Avatar. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Adven tiene legiones de universidad. Si es que no tengo soldados, ya. Para mantener la paz. Por lo que sé, están totalmente automatizadas y armadas hasta los dientes. Mi experiencia. He visto como algunos tripulantes miraban en silencio la cicatriz de mi... No, 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 no. Reducir progresos del proyecto Avatar. Esta decís, pero es que necesito un sargento. Y no tengo. No tengo aguja sargento. No puedo, no lo puedo hacer I can do it Ah, ok, FB ¿En qué están ocupados los otros? Ah, que tengo uno puesto acá Richard, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Llegaste para verme morir muy fuerte y perder toda la misión Esto demostrará ser un paso importante hacia adelante A ver este que me dan Nuevo artículo disponible, escáner de batalla, tecnología del helio Ah, pues mira Llegué justo entonces Me pondré en contacto cuando tenga un informe Estamos en la mierda, se nos murieron todos los soldados La única que queda creo Quedan unos pocos De los de Koso No puedo hacer nada 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 Ahora mismo Estoy en la mierda Fuerzo al lado Estrillo Herido S Herido Yane Herida Esta es Nibi Esta es Lassne Esta David Después está Sure que no tiene rango todavía Y otros Randis Porque el resto, se murieron... Todos Todos Bueno, no, ojo Richard, vos estás capturado Mina está capturada Nacho está capturado Y no sé si alguien más está capturado. Están vivos, pero capturados. Es espeluznante oír a los elegidos hablar como si fueran como nosotros. Por lo que sabemos, quizá ya estuvieran aquí antes de que los ancianos dieran con ellos. Si van los trajes estos, ¿no los puedo hacer? ¿Puedes ver falta el héroe y todo? Sí, 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 vos dale, vos dale. Tranquila que... Tranquila que eso no va a terminar, no te preocupes. Y el 6 fue capturado ese mismo turno. ¿Vos te perdiste el combo a alguien que le dio F a 5 soldados de golpe? Sí. Encima, o sea, ahí pum, 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 listo, ya están muertos todos. Ah, güey. Bueno, por nada, está bien. Gracias, gracias por... Seguí participando. Eso fue un seguí participando muy fuerte. ...la posición de la fortaleza de los elegidos, pero tenemos que encontrar un modo de infiltrarnos en ella. Deberíamos pedir ideas a nuestros contactos de la existencia. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Es una lástima que sus recientes esfuerzos hayan sido tan... ...mediocres, comandante. Admiro tu tenacidad, pero a este paso tienes los días cortados. Se dice que ahora tenemos un par de trucos más, comandante. Quizás deberíamos probarlos. ¡Ey! Recortar ingenieros. Ah, ya no tengo lo de... ¡Uf! Que no puedo, no puedo, no puedo hacer nada de eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate, ¿qué es lo que me falta acá? Ah, dato, me falta. ¡Hostia puta! ¡Vamos! Centro de entrenamiento. Sí. A ver, puedo comprar soldados, pero es que... ...es que están... ...son de... ...son nada. O sea... No, pero a ti he hecho eso, no. Bueno, preparen la... Las cotufas, palomitas, cabritas para beber a batalla. Ay, Dios mío. Se viene. Pero qué misión voy a hacer ahora, hijo de puta. 81 datos. Bueno, muchachos. Esta va a ser nuestra última misión. Vamos con todo. Mano arriba. Tres francotiradores de 10. Puta madre. Madre mía. A ver. Que no tengo más. Los otros que son comando y tal, están en la mierda. Justo los tres que necesito, están en la mierda. Venga, va. ¿Qué más da? Si voy a perder igual. Ya está. Joder. Están por la serpiente. Esta es... Esta no es la de la serpiente. Pero. Lo que tiene esta. Es que me da datos. Y me da justo los datos que necesito para poder hacer la otra. La de la serpiente. A ver si logro hacer algo. A ver si logro ganar esta. A ver si logro ganar esta. A ver si logro ganar esta. Dios, qué desastre partido. Habrá confirmado la posición de un VIP valioso para la causa alienígena que opera en esta zona. Y nos ha pedido que aprovechemos esta oportunidad para neutralizarlo. ¿Captura o mata al VIP enemigo? ¡Hostia! ¡Capture con vida si es posible! ¡Muerto si es necesario! Buah, qué lagazo que le agarró. ¿Y cómo lo capturo conmigo? ¿Cómo se supone que lo capturo con vida? Vale. A ver, tengo que llegar ahí. Allá voy. Ay, Dios mío. Yo espero... Espero que... Que no me salgan enemigos. Sí, tenemos un pelotón enemigo. Vale. Para capturar te pones al lado y sale la opción de golpear y luego te lo llevas como los cuerpos. Queda claro. Ok. 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 ¿Por qué crees ahora? Ah, coño. ¿Por qué está esta? Joder. ¿Pero por qué, cojones, crees? Afirmativo. En camino. En el sitio. No me fío. No me fío. No me fío. Marchando. Todo listo. Vamos a lo Assassin's Creed, desde arriba. Manteniendo posición. Ubicación confirmada. Ahora es cuando me sale uno de acá adentro. Me sale uno de acá adentro y yo... Ah, fuck. ¿Qué hago en tal? Mira, tenían que estar ahí, ¿verdad? Que tenían que estar ahí. Si serán hijos de puta. Aguantando. Me dirijo allí. ¿Y por qué? Porque acá arriba me escuchan. No sé si es un... Ridículo que me voy a ir arriba, creo que. ¿No saben moverse con sigilo esta gente o cómo es? Todo listo. Ahora es cuando suben por acá y te cae como... Gracias. Bien. Vale. A ver. La idea es... ¿El tipo? ¿Dónde cojones está el tipo? Ahí. Ahí está el tipo. ¿Y acá hay una escalera o qué? Pues claro, yo puedo entrar acá, pero... No me queda muy claro por dónde entro. ¿Por abajo o por arriba? No me queda muy claro todavía. Por acá puedo entrar, pero claro, es una ventana. ¿Dónde cojones hay una puerta? O una escalera, no sé. Algo. Algo que no se rompa. ¿Dónde hay? ¿Por qué no lo veo? Acá hay una puerta, pero acá no... Por ahí no puedo ir, claramente. ¿Hay un soldado o algo por acá? Vale, no, es ese de ahí. Ok. A ver si hay suerte. No hay otro soldado por ahí. Vale, ¿qué hay acá? ¿Acá hay una puerta o algo? O me duele la cabeza y no hay ni una bendiga pastilla en mi casa. ¿Está? No hay una puerta. No hay otra puerta. Acá. Y no hay otra puerta. No hay otra puerta. No sé, yo lo veo eh, lo de hacerlo todo con sigilo máximo. Yo lo veo. Si puedo, lo hago. Oh, tengo un mal sentimiento sobre esto. Yo también. Yo también tengo un mal presentimiento de esto. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Corriendo. Aquí es donde administran la mayoría de sus tratamientos de terapia genética. Al menos aquellos que conocen el público en general. El de Illuminati siempre tiene problemas. No sé por qué. Menas 1-5, cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Ya estoy. Ir a echarme una siesta. Ok, vine. Ay, Dios mío. Yo me la veo. Que me van a cagar. Me van a cagar. En alguno de estos cosas va a haber alguien. Que lo veo. Lo veo. Pero por ejemplo acá. Ah, por acá puedo bajar. Hmm. Interesante. Interesante propuesta. Lo que me decís. Eso haré. A ver si no matas a más soldados, decirle eso a los aliens, que son los cabrones. No hace falta repetirlo. Joder, el ruido loco. Paso ligero. Recibido. En marcha. Enseguida. Ay, Dios mío. Los siete turnos todavía. Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Si no hay nadie acá. Voy a ello. Vale, espérate. Joder, ¿cómo hago para abrir la puta puerta? Coño. Ahí. Joder. Pero ¿quién está acá? ¿Quién hay acá? Dios. Ubicación confirmada. Recibido. Post data. Al llevar el cuerpo sales de sigilo. Mierda. Recibido. Espero. En posición. Aguantando. Ah, que hay un soldado ahí. Joder. Aquí me quedo. Joder. Guaa. Pero ¿qué contos hay ahí adentro? Pero estos monstruos no son mejores que los que combatí a mi padre. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! Pero ¿cuántos hay, güeyon? ¡WTF! Buah, pues nada. Era imposible hacerlo con full sigilo esto. Yo pensaba que sí, pero no. Era imposible. No pasó nada. ¿Cuál es el cuerpo que me tengo que llevar? ¿Dónde está? ¿Cuál es el cuerpo que me tengo que llevar? ¿Cuál está? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo que me tengo que llevar? Exactamente Vale, ahí está Será una herida superficial Esto es para ti Esquívate esto puto Vamos a ti, nos vemos, creo que vaya bien Nos vemos Raidar, que vaya bien Y con este no lo puedo levantar, joder, lo tendría que poder levantar, eh Directamente Oh, fuck me, lo que me faltaba ¿No tienes la baliza de invitación? No, no, no lo tengo Joder, lo que ha faltado Debe ser que el elegido va directo por nosotros No bajen la guardia y estén atentos Choquecito eléctrico fue, nomás Sí, que cada baja es una grabada herida para tu gente, comandante Oh, shit Qué bueno el loco este Adiós No, David No, David Menos mal que falló una cosa que nadie lo creía Me sorprende mucho que hayas fallado Este no va a fallar Buah, buenísima Menos 1-5, detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual Pues qué cosas Hola, qué hace ¿Y yo qué hago ahora? Enemigo eliminado Caen de igual manera que sirven Sin preguntas ni remordimientos Voy a morir peleando ¿Qué querés que te diga? Es lo único que puedo hacer Creo que necesito ayuda Si no estuviese la serpiente culera esa Capaz Capaz Que podía hacer algo Pero no Y con esto la misión de captura Sigiloso se fue al demonio Ya, ya, ya Es que si No me imaginé que hubiesen tantos enemigos ahí Digo, bueno, estarán por alrededor O qué sé yo Me imaginé que iba a haber alguno en alguna sala Digo, bueno O nada Está todo muertísimo Primero Sufrirán Y luego Morirán No me digas No me digas ¿Por dónde me escondas? Al que yo no pueda llegar Sin problema Nuestro amigo está listo para moverse ¿Por dónde me escapó ahora? Hay una escalera por ahí Pero ahí están las dos sorpientes Coño Y me puedo mover súper poco Me muevo a la posición Que encima me cagaron un montón Por el tema de que Adiós Salió volando El bicho Como nada Ya está Mándame con estos seres inferiores Menas uno cinco Poco perdido Hola comandante Ah, he tenido un problema Y debe cerrarse ¿Qué? A ver ¿Dónde estaba? ¿En qué quedó esto? ¿Dónde está el rehén? ¿Dónde está el rehén ahora? Ok, está ahí Espérate, vamos a hacer así Bien, David Algo no va bien Algo no va bien Si Estás envenenado Están muertos y todos lo saben No, 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 no No, no, no Fíjate Hostia, en IVP tenías hijos Y no nos dijiste nada Y lo agarré Daba igual, iba a pasar exactamente lo mismo Iba a ser exactamente lo mismo Me gustaría asegurar a los ciudadanos de Adven Que nuestros pacificadores no se detendrán ante nada Para frustrar más ataques por parte de muchos criminales Como el que ha ocurrido hoy Los ancianos tienen una fe completa La capacidad para superar todas las amenazas Oh dios mio No Te parece Seguro que eso lo di en la portada de un disco hace décadas El no ha muerto en vano Lucha por nosotros Lucha con nosotros A David, a ver que le podría poner No se, no se me ocurre ninguna frase Lo mienta Prepararse para saltar a la fama Y encima la pose es que le pega muchísimo Cuando veía no tenía igual... Algunos se me ocurre, otros que no se me ocurre nada Honremos un sacrificio Madre mía Vip enemigo recuperado Recuperamos al bip por algún motivo Ay dios mio Nos falta personal, nos falta todo Que haga con tu puta madre Los míos conocen demasiado bien a los cegadores humanos y su brutalidad en combate Han masacrado a muchos esbirros de los ancianos y se han dado un festín con sus cuerpos Pero nosotros no cuestionamos sus prácticas No sé No sé A ver, noquearlo lo noqueé Pero no sé por qué metieron al tipo Si murieron todos O sea... No tiene sentido Lo hizo un mago, si, si, completamente Tenían un interés legítimo en la paz Aunque he de admitir que no me dejaron muchas opciones a la hora de trabajar con ellos Dejé seducir por la sensación de normalidad que ofrecían Fue un error Debería de haberlo previsto Los alienígenas jamás habrían venido aquí No pasa nada, igual esto ya está Fue un error Uno que espero subsanar mediante mi trabajo en XCOM Yo diría que le espera una tarea titánica Madre mía Pues nada, ahí estamos Primera partida que juego al XCOM 2 Perdida Como suponía que va a pasar Pero no tan brutalmente Tantas vidas perdidas Tantos sacrificios innecesarios Mientras luchábamos contra aquellos Que buscaban el fin de nuestra gran coalición Hoy nuestra lucha ha terminado XCOM ya no existe Los partificadores de Advent Han reducido a cenizas El último de sus bastiones Y con él Desaparecen los últimos restos del viejo mundo Gracias Por vuestro apoyo continuo Madre mía Gracias a los ancianos por su orientación a lo largo de esta crisis Larga vida a Aten Larga vida a los ancianos Te voy a matar hijo Me va a costar pero te voy a matar Joder Misiones ganadas 15 Mundo 57 Buah Osea este es el global Madre mía 15 Y el resto 57 De puta madre Misiones partidas 5 Mundo 0 Mundo 0 Espera Con quien me estas comparando Degenerado Misiones impecables 0 Mundo 18 Alienígenas muertos 196 Mundo 937 Soldados perdidos 57 Porcentaje de disparos con éxito 80% 88 El único que tengo más o menos parecido Joder Mega de turnos restantes 1,25 5,11 Elegidos muertos 3 Yo 0 Días para primera muerte Elegido Muertos por héroes de facción Punto de habilidad globales Ganados Operaciones de encubriotas completadas Número de vínculos de soldados de nivel 3 Número de avances investigados O de Que desastre Madre mía Que desastre Tactical Legacy Pack Piracis Games Bueno Perdimos la primera partida Quisimos ver Los caídos y tal Ya solo una fotito a eso No tengo No tengo No puedo cargar esto Vamos a cargar esto un momento Para Para hacer una foto a A A A los caídos Si es que puedo A ver Mira Suelta Intimidad a vuestros amigos Ah, pero Claro No, pero Quisiera ver como una Un poquito más en general No No me deja Quiero ver más en general a todos O sea El plano ahí Pero no puedo Vaya O no O no Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vamos a hacer un array Jajaja Jajaja Vamos a ver a quien le hago el array A ver A ver a ver a ver a quien le hago A ver a ver a quien le hago Vale Vale, pues le voy a hacer a Jose Está streameando el NIO2 Por si a alguno le gusta Así que Vamos a Vamos ahí a Hacer una writesita Bueno, gracias por pasarse Bueno, gracias por pasarse Jajaja Y nada Empezaremos una partida nueva Jajaja Intentarlo, hacerlo Bien Desde el principio Y mejor Y tal A ver si hay suerte Y nada Muchas gracias por pasarse Y nos vemos La próxima Adiós Adiós